nuestro siguiente invitado tiene más de dos millones de seguidores en instagram quiero presentarlo como él mismo se define en instagram él es ventriloquo actor animador y es uno de los más talentosos de república dominicana está con nosotros león de osoria bienvenido gracias gracias yo iba a decir que que no dijera nada de eso porque todo eso fue mi mana y el que me dijo un día pon todo eso para que crean y si hubiera tenido sex symbol ahí en la descripción muy se lo iba a decir así mismo y no free promo y todo eso más de dos millones de seguidores tú piensas que aunque tengan muchos seguidores como que no te han respaldado a nivel de promoción de marcas de todo lo que consiguen estos pokémones desbloqueados ahora en no no ya ese término lo está utilizando tú pero yo no yo no tengo yo siempre he dicho que los seguidores hay que darle su agradecimiento y todo pero yo no creo en seguidores porque yo creo en fans yo creo en fanático yo creo en lo en la gente que te apoya porque seguidores puede lograr cualquier gente que agarre y haga una vaina un contenido se hace viral y la gente le queda atrás para ver qué más va a hacer ya después de que ese ese como tú lo definiste porque monte bloqueado que monte bloqueado deja de gustar pues entonces la gente lo tiene ahí y un día sube algo verdad que yo seguí este tipo y ahí ya no está de nada y lo dejan de seguir yo respeto mucho a los seguidores pero me gustan más los fanáticos de mi trabajo mata lluvia los fanáticos de tu trabajo tú te refieres a personas que van a los shows que asisten que compran boletas el que compra boletas lo que yo como entonces de lo que tú comes de dónde realmente viene el dinero primordial que le entra a león de osoria o sea tu fuente de ingreso principal pues se puede decir que son los shows en vivo la promoción de la marca ok show en vivo marca por ejemplo ahora tenemos el próximo show estábamos en boston ahora en este fin de año de vacaciones y aproveché subí un cuantos no cuánto contenido y cuando hago ese tipo de cosas siempre me gusta crear algo y hace un show por ejemplo ahora el primero de febrero tenemos el show que se llama estamos por el botón show internacionales como cuánto está tu precio por allá no 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 es de otra presión no hablo porque eso no se hace así eso se habla con la oficina de mi manager y romana y etcétera pero eso está diciendo de que yo cobro tanto eso es claro eso lo que va a generar el titular de esta entrevista dijo dijo el que bien que no mal no es porque si fuera mal ya sea tú hubiese tenido que retirarme pero pero gracias a dios tengo una buena cartera de clientes desde hace ya sea te dice estoy celebrando 25 años de carrera wow no estamos hablando de paje coco ni de que algo de que el tipo sale con un muñeco y dice dos palabritas no son 25 años interrumpido de carrera que han hecho que uno con el paso del tiempo tenga que en cada entrega al público al show en un programa o en un show en vivo tenga que reinventar que hacer cosas que a la gente le atraiga y eso lo que genera el menudo que me ha mantenido hasta este momento luego de tu salida del programa perdón antes de continuar me decirle también porque ahorita se va por otro la entrevista y tengo que decir que tengo una gira por suramérica ahora vamos a ir a chile a argentina ya no ni a ecuador no lo mochamos me estábamos mi ley lo que estábamos y estábamos ecuador quitamos cuatro años años que tú tienes porque tú tienes 25 años de carrera entonces yo quiero saber cuántos años que tú tienes 43 pero estoy muy joven para tener 43 años 43 porque hay gente que quizás no no se da cuenta pero yo saco cuando yo te he hecho a ti en una sola noche son unos dañados de edad de una hecha de edad está buscando el corte a la gira león y papá los muñecos suramérica estaremos en chile venezuela y colombia ok aparte de la gira cuando tú le echan duro y me duermo yo tengo 17 años casado con mi esposa no te son amiguitos ya nosotros yo estoy casi cambiando los y después tú lo riegas saliste de allá del programa en el que tú estabas en aquí se habla español muchos apostaron de que después de tu salida como que ya tú no iba a existir más como que esa era tu tu posición en ese proyecto en esa cosa tú te fuiste o te sacaron aproveché el momento para renunciar sí sí porque te fuiste porque necesitaba un respiro ya estaban pagando no no eso no yo no puedo hablar de problemas internos de la empresa tengo entendido a ti te tenían allá de gratis y tú sudando allá sin aire y todo de gratis jamás el diablo pero había aire aire a veces se da ya hay dinero había aire pero muy poco dinero por dinero de aire no te quejabas de que era muy poco para lo que yo me quejé te pregunto llegaste a ir allá no tú no llegaste a ir allá no no te llegué a ver a ti no no en esa etapa no mire muy se haga me el favor no en esa etapa no haga me el favor pero no la pregunta no es que no señores aprendan de este cacho y no se ven no se dejen desviar la atención era que te pegaba un poco ustedes quieren cómo llega ese punto obligado para tener su cortecito no me deciste lo que lo que pasa es que lo que pasa es que yo no puedo agarrar esto me parece como una pauta demasiada bombia voy a estar el jueves para que te ha invitado para allá señores invitamos a la entrevista y nos traemos un anuncio oye me descaradamente elión que enfrentan a carolina mira elión di no me has contestado las condiciones laborales en aquí se habla español porque como dice amelia corroborando yo que manejo farándula se especuló mucho de que no saliste en las mejores condiciones de que tú reclamabas de que en tus en tus hombros se estaba la responsabilidad de muchos momentos importantes dentro del programa y tú pedías más y no accedieron a eso es cierto pero tú estás guapo no 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 así que yo hablo yo te como yo te asustaba él es así eso ha cambiado mucho sí pero respóndeme cuando tú fuiste allá a concursar usted era muy otra cosa yo nunca yo nunca ha concursado no 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 él no era así él es de la envío cuando le puso una chica señores está utilizando la misma técnica de este cacho ok no vas a contestar nada de aquí solo español dime para no existir si tú me dejaras hablar claro déjalo que se desarrolla pero hace rato lo dije dejando tú no me dejas hablar ajá exprésate cariño exprésate tú hiciste un curso con María Cera o qué déjalo que hable ¿qué fue? exprésate bueno yo lo que creo es que cuando uno trabaja en un lugar y uno se siente cómodo lo que menos importa es el dinero a mí me pagaban allá lo que tú estás diciendo son especulaciones y si alguno entiende que tiene información porque la ve pero yo cobraba y me gustaba mucho mi trabajo en aquí sale español buen manejo claro el no va pero no me toro buen manejo que a la buena tú que a la buena tú piri ey y ya espérate le ha convenido esa vaina no pero un segundo el león dijo es que estoy llena con él por publicar un video que me subí por ahí y le escribo quita ese video y no y me dejen visto si tú supieras que yo estaba en ese momento el video que más view tiene en su página oh el diablo por los guaquitas para que la gente entienda el video al cual se refiere a Ana Carolina es cuando Ana chocó yo no choqué me encaramé te encaramaste los pilotillos del elevador lo que son las cosas te juro que yo no sabía que era Ana Carolina te lo juro por vinagre santísimo por vinagre Leondi entonces espérate yo manejando voy a grabar voy camino a grabar el podcast azul podcast y cuando voy saliendo a coger por el túnel a Guillermo ha promocionado todo ahí hablando a que que uno va a los programas no es nada más que le caje que pongan título para click bites es para que uno también decían lo de uno cuando voy manejando un tequillo espérate te veo encojonado cuando cuando voy manejando veo así en el tapón porque la gente los tapones no lo hace el choque son los pendencieros cuando yo voy manejando y yo digo yo es protótico cuando voy por el retrovisor la cara de una mujer así preocupada que no se le vean los ojos por una pestaña que ella tenía y yo digo yo y yo se encaramos esa mujer agarro yo el celular y digo yo y yo voy manejando señora señora no estúpida tú dijiste así y eso que no se puede agarrar los celulares manejando exactamente y el grabo exacto y la gente atacándome que me encarame por el celular no es mentira pero si por el celular no porque yo puse la mano así porque yo iba así que iba manejando a mi chofer ah yo digo señores miren y como no le vi la cara ahí mismo papá papá lo subí y fui a grabar cuando yo salí de grabar que yo voy a todo el mundazo pero si a la carolina se parecen a carolina y yo ay coño pero por qué no no lo retira de la red no porque ya ya eso no se está tu tienes tu Instagram monetizado no no el Instagram lo que me monetiza son las promociones que hago a las marcas los dominicanos no lo pueden monetizar si no es en los Estados Unidos que tú tengas un social ya yo lo intenté ok pide Leondi hoy en día tenemos nuevos humoristas dominicanos crees tú que el humor dominicano ha perdido ha perdido mucho el valor hoy en día en la actualidad no ha perdido el valor es cíclico todo es cíclico según tú vas rodando tú vas encontrándote con cosas en un camino que son las que te atraen o sea desde aquí hasta mira 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 es desde aquí tú comienzas a caminar desde aquí hasta la hasta la plaza de la bandera y tú vas a ver diferente diferente quizás casa cosa que te llama la atención para mí eso es siglo así mismo el humor el humor lo que ha pasado es que mucha gente ay qué linda llegó mío no se besen en la boca no aquí no aquí no jamás es un amor viejo hay rain killer don't worry pero si yo yo confío mucho yo confío mucho jesús santísimo yo confío mucho en que en que en que los humos lo que sí yo creo lo que sí yo ya tiene colores lo que sí yo creo es que los humoristas que emergentes tienen que preocuparse por dejar legados humorísticos por dejar cosas que marquen una generación tú sabes porque de nada vale tú venir subir con una frase una cosa y de momento la gente ya se te olvida de ti la gente de una vez en un momento la gente va a decir ya me salté de tal frase me salté de tal brinquito me salté de tal baile bullying supo capitalizar su pegada en las redes bullying en las redes grabando videíto en una peluquería con un arco carito esa vaina gustó muchísimo pero sí que se quede bullying nada más haciendo eso ¿quién es bullying ahora? León Di muchos te conocemos por Ññeñeco Ññeñeco te cambió la vida ¿y cuánto te ha dejado Ññeñeco? me cambió la vida lo tanto me he dejado no es algo para debatir aquí pero me ha cambiado la vida Ññeñeco ¿cómo se está metiendo ya Ññeñeco? no Ññeñeco Ññeñeco fue algo que surgió sin yo buscarlo todavía tengo pinta de labios Ññeñeco Ññeñeco no ha llegado a un punto de tenerte cansado y harto y aburrido por ejemplo porque hay veces que uno interpreta un personaje y que te agobia te cansa es muy demandante me ha llegado un momento en que tú has dicho este personaje me está consumiendo bastante ya sea que tú te estás dedicando menos tiempo a tu familia ya sea que mentalmente que tú tienes que ser un poco más creativo porque ya tú se lo has dado todo al público que me voy a reinventar ahora con con este personaje llega un momento que tú te agobia y te cansa y quieres tirar como un poquito el personaje a un lado ¿te ha pasado? me ha pasado no con los personajes míos sino excelente pregunta gracias tú 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 eres muy diferente te quiero felicitar gracias vale la pena el esfuerzo de que tú estás haciendo gracias sobándote marcando el territorio ya tú quieres que se calle que no siga dándome de la huila te ha cansado o sea a verdad perdón la pregunta que es muy buena no no en verdad nunca me he cansado para mí ññeñeco nunca me o sea yo yo tengo un deseo raro yo si yo si yo quisiera como que si me muero un día sea con ññeñeco así haciendo un show ay Dios mío hay personas que piden es que es como algo chulo y porque tú no le has puesto una ññeca haciendo trabajo una ññeca es que después se pierde la esencia de lo que es ññeñeca un soldero ññeñeco un soldero pero una cosa por ejemplo y quiero dar seguir por esa línea de Amelia llega un punto en que como talentos hasta un personaje en este caso un elemento como ññeñeco pudiera competir con uno mismo esa era mi pregunta eso era tu pregunta yo tenía que hablar primero que tú entonces llega un punto en que en que uno pudiera sentir hasta cierto celo de ese elemento y que la gente te vea liondi y no tanto ññeco ¿te ha pasado? la gente me pregunta en la calle la cantidad de veces que yo escucho en la calle cuando estoy haciendo mucha diligencia la pregunta de y el muñeco cuando lo dejaste tú no te imaginas cuántas veces o sea es diario si un día normal que yo ando en diligencia me la tienen que hacer alguna que se yo 50 veces esa pregunta diario o sea donde sea que uno llega entonces ya tú sabes que a las 8 de la noche ya cuando vieron y el muñeco está guardado si si yo te entiendo está guardado ññeco ya y donde dejaste a Carlos pero que mario ya no dormimos juntos hace mucho verdad entonces pero la pregunta Moisés hubo un recelo no tú sabes que no nunca ¿no tú has sentido alguna vez que el personaje en sí pudiera tal vez eclipsar esa palabra wow Moisés diablo dale el día libre al artista al presentador al imitador que eres muy bueno también al humorista no no todo depende de como yo lo maneje si yo permito que eso que eso entre a mi cabeza que el que el el eclipsamiento de un personaje me arrope pues eso podría hacerme un daño a mí pero eso es lo que me ha dejado a mí lo que yo soy lo que yo tengo actualmente o sea a mí gracias a Dios yo no soy millonario pero puedo decir que me ha ido muy bien en base de haber descubierto casualmente que yo sé manejar la ventriloquía con un muñeco un día en el barrio o sea mis estándares de bienestar económico estaban era basados en que yo quería hacer terminar la carrera de de publicidad y tener una publicitaria ¿cómo uno descubre? eso es lo que yo quería pero con un muñeco haciendo un musaraño ¿cómo uno descubre que es ventriloquo? no sé ¿cómo te enteraste? ¿cómo te diste cuenta? o sea cuentanos yo te quiero decir mejor que te diga te diga que no me lo ponga ahí y que no me mire que me pongo a llorar ¿andé que está? estamos vamos aquí enfogar a T enfogar a T radio enfogar a T enfogar a T enfogar a T ¡eh! la gente de enfogar a T ¡sí! así estamos enfogar a T porque yo salí no dijeron nada que lo que hay no sé mucho de ti ¿qué sabe tú de mí? de todas las que han pasado por tus armas ¡ay! ¡ay! y no me hagas hablar di lo que tú quieras total yo soy un muñe mira ese ¿y mire ese expediente? ¿cómo así? ¿cáles estás mirando? ¡sá! se da a ver si Ana Carolina ¿cuándo yo por pasar? ¡mueces! ¡ay! ¡ay coño! Jenny Blanco tú estás aquí ¿ah! usted no sabía que yo trabajaba aquí ni idea a mí tú te había muerto junto con este caraní eran dos anónimos ¿por qué estás retiro? ¡ay! ¡oyce! se ha dado grande se ha dado grande tequilla de loco comencé viendo mierda no hice loco y ya no hay olla ya no hay olla no se nota no no se nota tiene que trabajar un poquito en eso mira mira Amelia mira Amelia pero no Amelia Amelia no 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 coño Amelia Alcántara mira qué linda tú estás tú tú estás todo bien todo bien todo bien tú estás tenito tú jajaja jajaja el gallero y mira no coge eso ¡ah! ¡esto es! ¡esto era del marido de tú! ¡no! 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 que tiene una pareja celosa no no hay que dar galletas aquí aruña ¡ay! ¡ay! oye lo que tengo adelante la gente yo en el hecho ¡ay! ¿cuál es? hoy dime el nombre completo geny esperanza blanco de cocote de todas las que pasaron en esta época en de extremo extremo hubo un momento que hubo como un cierto celo lío entre jenny sandra yuvelkis nione caroline porque todas se peleaban por ti a un tiempo en el que querían poner a mí a hacer el show con otra presentadora y siempre me ponían como que no sé como que están señores las quiero mucho las otras pero es que con esta una cosa yo no sé qué es lo que tiene ese muñeco pero yo siento como que me están mirando de verdad es una locura tú sientes como que tú sientes como que no déjala ya si se paran y relajan lo que se te guarde te guarde un dato te guarde un dato dámelo que en arde dos cosas dos cosas lo primero es jenny está aquí y lo segundo es que el que está viendo eres tú no yo si tú sabes yo hablo yo no veo es la pirí que tú piensas de la pirí mira ese personaje mira cómo se queda concentrada y esa morena como es tu nombre la pirí es que hace que a tener a ver qué pasó te escuchaste la boca no viene a ver tú no escuchaste bien yo me escuché bien o está ronca es que toda la gri que son la gris en ala esa que antes así que el dominio de linda morena mi nombre jose enrique jose jose Y claro que tú quieres ver a José No, para que tú veas a José No, Moisés, tú quieres ver mucho Si yo creo que eché el momento Dije que yo no veo nada Yo no veo nada El que ve es este Y pediste el número Pregúntale entonces a este Si está bueno o no está buena la Piri Que se pare 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 la Piri De Fórmula 1 La gallina es que uno bebió Una pregunta, ¿y tú bebes? No, yo no veo, yo me enchumbo Ay, está chumbo Ahorita tú, ahora dicen que sale el robo con los lados Gracias a Dios Pero está bien, tú está bien ¿Te gusta Ñeñeco? Ñeñeco bonito Gracias Una boca grande Ay, tú también Ay, una boca grande Chocole, chocole Cuidado Cuidado Que Ñeñeco familia del doctorcito Ah, pues me gusta más Ay, Dios mío ¿Y cómo tú lo sabes? Jenny ¿Y cómo tú lo sabes? Ah, pero Ñeñeco mi marido Tú no sabes que Jenny sabe que yo Me dicen el campanario Pero a mí me dijo Jenny ¿Entendiste? ¿Entendiste? Garrita loca A mí me dijo Jenny que tú en ocasiones ni llegabas Bueno, lo que hace es que uno a veces se admite a su patilla Jenny es con una pregunta ¿Dónde usted toca la campana? ¿Arriba o abajo? ¿Dónde tú las quieres? Arriba, tocala Ay, qué locura Qué lindo Oye, que ya que me tengo en la canjana Qué muchacha también No me meten Tulio Yo vine aquí a trabajar Yo me ando aquí mirando mujeres Con ira a hombre Comienza con este Que está casi casi ahí Mira Te voy a poner la pregunta más difícil Que te han hecho, Ñeñeco Pero bueno, aquí ¿Quién? ¿Quién? ¿Sí o no? ¿Quién? 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 Ya suelta Lo que quiero que hagas ¡Que me suelta la cucu! ¡No se la suelta! ¡No se la suelta! Ay, pero tú un mono malcriado ¡Al tío no! ¡Asqueroso! ¿Qué me estás agretando tú? ¡No te odio este! ¡Ah! ¿Quién? Eh, Ñeñeco ¿Quién? ¿Quién era más dura en la cama? ¿Jenny o Caroline Aquino? ¿Quién? ¿Quién te haces esta pregunta? No, pa' saber Ah, pero espérate ¡Oye, esta pregunta! ¡Ah, Ñeñeñeco lo pregunto! ¿Y quién te va a ti que yo, que yo? Exacto ¡Con Caroline! Exacto ¿No compartieron en el extremo? Claro que no ¡No! ¡Ah! ¡Hombre de una sola mujer! ¡Fiel a mí! ¡No, no, no! ¡Porque si no haces a Jenny! Jenny, el único que se te salvo fue al puñeñeco ¡Ah! 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 Ya después se puede cerrar el programa Que estaremos pronto con Sudamérica, en Chile, en Colombia y también en Venezuela haciendo nuestro show para allá Miralo perochaino Recuerden que el apodo es el papá de los muñecos porque no solamente en mi show hacemos la presentación de Ñññeco, sino que tengo más personajes como pueden ver en las fotos y ahí falta uno que es el personaje nuevo también, que es el que en algún momento veremos y traemos por aquí, pero es la razón por la cual se llama el papá de los niños. Me han querido a un show y después de tenerte cerca me gustaría ir a un show. El primero te tengo la invitación hecha para que vayas. Lo va a disfrutar mucho. Niñeco, ¿te interesaría hacer radio? Yo no sé hacer radio, no sé cuáles son las herramientas que se usan para armar un artefacto de eso, ¿no? Pero estoy dispuesta a hacer el curso en Infotec. Ah, pero participar en un programa de radio. Ah, bueno, todo depende. ¿De qué de vende? O sea, porque ahora yo pregunto ocupado, porque de preguntarme sería a mí. Ah, papá. Aquí no está, ya soy yo. Vamos a estar claro. Te preguntan a mí y preguntan y contesto yo. Preguntan a ti y contesto y no contesto yo. Es bueno, ¿de qué de cuánto me va a dar a Luini? Luini y yo nos sentamos ahí. ¿Cuánto de guay? Yo le digo, sí, cabrón. Yo le digo, ya. Él me dijo. ¿De qué? Él me dijo. Ay, ay. Este niño no lo quiere. Ay, ay. Ay, que bueno. Tú dices. Es que te mola, mira. Este mola de controlando. Todos los talentos de este espacio. Estamos dispuestos a ceder una parte de nuestro sueldo para que usted entre aquí. Habla por ti. Habla por ti. Jenny, habla sola, mami. No, la carta de la Kiri. Yo no quiero otra carta. ¿Cómo fue? La carta de la Kiri. Yo no la quiero. No la quiero, ññeco. Esto sí está bueno, Dios mío. Eh. Bueno, eh. Espera. Ññeñeco. Y usted cree, Ññeñeco, ¿usted cree que estaría preparado para hablar de la farándula? Por ejemplo, ahora, hoy, ¿cuál es el tema que está así en el tapete? En la palestra. En la palestra de él. Bueno, ahora que llego. Tenga que estar. Ññeñeco, mi amor. Ay, rojo. Ese le va a caer. Ahí, ahí. Porque ahí. Ella se le puso en posición y todo para cantar. Si hay algo, quizá. Yo quizá. Dale una nalgadita. No es que entre. Pero quizá. Una nalgadita. Una nalgadita. Una nalgadita. Para yo matarlo. Ay, él se la de tu primero. Ayúdame ahí. Yo no soy un nalgadita. No, dale tú. Como la nalgadita. Tú sabes. ¿Cómo es? Dale. Mira cómo es. Mira, te enseño yo cómo te la da aquí. Mira, mira, mira. Ah, se fue. Mira, te fuiste. Y Jenny se fue. Ay, ay. 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 Cuidado así en esa que después de un lío quita eso con un grillo verde. Y a la piris. Y a la piris una nalgadita. Y a la piris, hombre. Tiene cocha. No. Es un bambam. Eso tiene algo corto. Y date de vaina. Los hombres no tenemos tantas nalgas así. Tócala. Tócala. Ella quiere que la choque. Es el relajo. Ya quiere que la choque. Ya quiere que la choque. Ella quiere que la choque. Ella quiere que la choque. Mira, te fuiste. Te fuiste. Déjala. Déjala. Yo te relajo. Déjala. Ojo. Te va a tragar. No, por supuesto. Mira, aquí es para garantizar. Es un tema de Faranto. Aquí es para garantizar. Para tu pertenecer. Además de dar risa, tú tienes que saber chimiar y saber meterle al bloque. Sí. Por ejemplo. O sea, es un talento. Chinía. Ese es tu mardito talento. Hoy en día. Bueno, a Amelia le pagan para eso. No, pero a Amelia. Que Amelia tiene un máster en chimio. No, pero no es el chisme. Es saber contar una historia. Ella sabe cómo meterle el sabo con chimio. Ella le mete, claro. Ella, Karen, que se habla ahí. No, porque... No, no. No voy a contar el chisme. Tengo la prueba. No, no. Y ponerle el sabo. El sabo. Y al verle si... Y no vengas a hablar. Y dale a la mesa. Y mira. Y rían. Hay problema. ¿De qué hago así? Tú eres el que acongo de un micrófono. Uno es el que va a decir algo fuerte. Sí, porque a nadie le han dicho que eso está flojo. Todo el mundo lo arregla y lo vive apretando una cosa que no está igualito. Son buenas, Ana Carolina. ¿Tú te has fijado? Yo no sé. Bella, Ana Carolina. Yo estoy muy guapa con usted, Ñeñeco. ¿Por qué? Porque usted le va a mandar una invitación solo a Amelia para su show. Vamos juntas. Vamos juntas, las dos. No, tranquila. La casa con el camerino y todo. ¿Tú sabes que yo me puse triste de una vez? ¿Por qué? Porque usted le dijo a ella que se le va a mandar a mí. Ay, quiere que te lo mande. Sí, mándemelo. ¿Te da pena? A usted le da pena. Ya, ni en edad ajena. Sí. Ay, que entendiste. ¿Hay una de viejo, eh? Sí. ¿Porque son nueve horas? No. Apóyalo. ¿Qué me apoyarías? Claro, yo le apoyo. Ya, qué lástima que yo no tengo con él algo ahí, tú. Cosen él algo ahí. No, hombre, tú miras. Pero en Ginés siento realmente contento de formar parte ya de este elenco, ¿no? ¿Con quién te dejo a ti? Ese es el corte. La gente dice, Ñel, te metían a Ññeco. Ahí estoy yo, mi tío. Esa es la silla de Amelia, Ññeco. ¿A quién tú sacarías? Sí. Yo te la doy. Ni problema. Y yo te la doy también. No hace rápido de lo que tú crees. Ññeco, tú te harías. Ay, pero es que hay. Pero el tema no se pone cara. Mira, mira lo que se subió ahí. Mira, pero ¿qué es eso? Si León te deja, tú te harías dispuesto a que Moisés te meta la mano y haga el trabajo. Si León te deja aquí, tú te harías dispuesto a que Moisés te meta la mano y haga el trabajo. No, porque Moisés es muy perpetuoso. Mira cómo se corta los ojos. Pero Moisés lo vuelve, ¿verdad? Más también, ¿quién te ha dicho a ti que yo quiero meterle mano a Ññeñeco? Moisés metería mano a Ññeñeca y no existe. ¿Qué la Ññeñeca sería yo más o menos? Ah, bueno, espérate. Aquí hay una cara de que le está en la mano a todo el mundo y que hay nadie. Por eso es que tú se llama Fugorate. Aquí hay un Fugorate encendió. Pero me gustó mucho estar aquí porque tienen rato hablando, no me desquiten ni nada. El hilo, el hilo conductor. No, yo estoy esperando que me hagan señales, pero si queremos ir durando a las 7, duramos a las 7 contigo. ¿A qué hora que tú tienes la reunión? Ahora. Ah, es por eso. No, porque... Tú sabes. Me comunicaron que varias veces salió esa promoción y hay que sacarle a eso. ¿A qué? A la promo de la pantalla. ¿Ya se le sacó? Ah, la gallina de la croco. Repito de nuevo. Y si ya va a estar ahí, tenemos el show, el dinero de... ¿Qué día? El primero de febrero. Ahí está. En Chao Café Teatro vamos a tener el show. Estamos por Boston, donde vamos a hacer unas cuantas anécdotas de nuestro viaje por Boston. Niñeco va a estar ahí curándose con ello. Y los demás muñecos también. Chiquichá y Don Chichí. Y la gira por Sudamérica, obviamente, estaremos en Chile. Eran 6 países, pero vamos a tener que reducirlo a 3. Porque hay unos problemas que no se puede estar cogiendo. Gracias, León de Osorio. Gracias, Ñeñeco, por acompañarnos. Que se repita. Y uno de tus grandes fanáticos, que se sepa que enfocarte, es Luizni. Siempre ha sido muy fanático. Para que... Diablo. Sí. Para que... ¡Que nada jero! ¡Jero duro, duro, duro! ¡Ey, mira! El 17 de año estaremos celebrando en grande de nuevo los 25 años de carrera de León de Osorio. En escenario 360. Haremos ese espectáculo de gol nuevamente. Así que están todos... Ahí están todos invitados en Primera Gila. Usted sabe que yo tengo un nuevo nombre ahora. ¿Cuál? Jenny Kaymen. Jenny Kaymen. O Kaymen Jenny. O Kaymen White. O Kaymen Arriba. Ven, vamos para allí, ven. Vamos para allí. Hay una salita de espera. ¡Ay, Dios mío! No, de que yo... Así que como yo hablo por aquí, yo escupo por otro lado. ¡Ay, Dios mío! Sería bueno, antes de irnos, que de tus redes sociales, para que los seguidores y las personas que van a ver este video en YouTube, los sigan para cuando tengan actividades y lo publiquen, la gente puedan asistir. A mí me da cura que Amelia está hablando, mirando a niños. ¡Ay, Dios mío! 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 Yo no te he mirado... Yo no te he mirado... Yo no te he mirado... Aquí en Gaguira. A ti. Soy yo que estoy aquí. Por cierto, comenzamos nuestro proyecto, algo va a pasar. Es un proyecto donde estamos dando noticias y también tenemos al fin de la semana un... Vamos a empezar a hacer una especie de podcast dándole la información de todo lo que acontece en la semana. Algo va a pasar una página informativa de León de Osoria. Mentira, para incluirle cuando tengan los millones de views en el listado aquel. ¡Ya regresamos!